Yo soy inmensamente agradecida, agradecida con el alma, con el corazón a nuestro Gobernador que hace posible todo esto, que hace posible que los sueños se hagan realidad. Gobernador, le quería comentar que agradecerle en primer lugar porque hemos adquirido a través del municipio una camioneta, una camioneta cero kilómetro para el equipo de rescate de este municipio. Que nos hacía falta y es todo gracias al gran acompañamiento, al gran apoyo y quiero que le brinden un fuerte aplauso a nuestro querido Gobernador que nos está visitando y nos está honrando con su presencia en esta noche. Muchísimas gracias de corazón Gobernador y esta es la llave de la camioneta. Señor Ariel Dipp, jefe de la patrulla de rescate, es bueno hoy una importante adquisición. La verdad que muy contento con esta adquisición que es un sueño que siempre tuvimos. Yo soy jefe de la patrulla y esto lo venimos haciendo desde hace años y era un sueño que queríamos cumplir de tener un vehículo así 4x4 porque para este tipo de trabajo es la herramienta necesaria. Poder ingresar a zonas donde no ingresan otros vehículos es algo fundamental, así que muy contento la verdad. Y el sueño siempre ha sido de tener un vehículo 4x4 que es el tope de gama en un rescate. Así que bueno, ya es sueño cumplido y en día gracias a nuestra intendenta. Por el municipio que soñamos, gestión Patricia Alizarraga, Gobernación Juan Manzur.